La microdermobrasión es un procedimiento no invasivo que ayuda a eliminar las células muertas de la piel para lucir una piel más fresca y saludable. Utiliza pequeños cristales para exfoliar tu piel, no utiliza ningún tipo de químico y no es nada invasivo. Las preguntas más frecuentes de las pacientes es ¿qué problemas se tratan? Es para piel seca y deshidratada, piel grasosa, manchas en el rostro y cuello, cicatrices de acné, puntos negros y blancos, líneas finas de expresión. Es un procedimiento rápido, sin dolor y sin efectos secundarios. Es el método ideal para aquellos que desean mejorar la elasticidad de su piel, obteniendo como resultado una piel más joven y saludable.